Me hubiese sido maquilladora, yo llevo un set de filmación y me apasiona todo lo que hacen todos. Te luqueas muy bien vos. Me luqueo, me gusta mucho la ropa, el pelo, pero de algo diferente me hubiese gustado ser jugadora de tenis o de ping pong. De ping pong más fácil, menos que acá. Tenés pinta de que no se cancela por el saque y le das rápido. Sí, soy buena. Juega muy bien. Juega muy bien, sí, juega bien.